Ya viene el 15 de mayo la fiesta de San Isidro, por eso en nuestra parroquia estamos todos unidos. El campesino que lucha y a su trabajo se esfuerza, que en el campo naciste, ayúdalo en la cosecha. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol, patrono del campesino, honesto y trabajador. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol, patrono del campesino, honesto y trabajador. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!